Hoy vamos a empezar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. No sé cuántos de ustedes leyeron de adelantado. ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes? ¿No? Les recomiendo que sí lo haga, ¿ok? Lea de adelantado para que cuando nosotros nos juntemos los domingos, si tienes una pregunta, tal vez ese día tu pregunta será contestada. Y si no, para que tú puedas tener una idea de qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas a través de su palabra. Acabamos de estudiar el libro de Marco. Y ahora nos vamos a enfocar en el libro de Apocalipsis. Te pregunto, cuando tú escuchas esa palabra Apocalipsis, ¿qué viene a tu mente? Usted ha visto películas, ¿verdad? Y tal vez eso viene a tu mente. Y esa palabra Apocalipsis, aquí tengo, me gusta usar ilustraciones. Aquí tengo algo, ya lo vi. ¿Tiene una idea de lo que está aquí detrás de esto? No, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis nos va a enseñar, nos va a revelar a Jesús. Y esa palabra, y no quiero que se asuste con esa palabra, porque es algo bonito para el creyente, para el cristiano. Para todos aquellos que estamos esperando la segunda venida de Jesús, nos debe dar gozo y alegría. Mire, otra vez les pregunto, ¿sabe qué está detrás de esto? No tiene una idea, tal vez se imagina. La palabra Apocalipsis simplemente dice, significa revelación. Algo que se va a revelar, se va a descubrir. Ve que esa palabra no es tan scary, ¿verdad? Tenebrosa, no te asustes. Apocalipsis solo significa revelación. Jesús nos va a revelar las cosas que van a pasar en los últimos días, antes de que Él regrese por segunda vez a establecer su reino en esta tierra. Entonces, revelación, mire, a veces Dios nos revela un poquito. ¿Todavía sabe qué es? ¿No? ¿No? ¿Verdad? Pero mire, si se descubre, si se revela, si se quita el velo, puedes mirar lo que es. Entonces, Apocalipsis solo eso significa revelación. El velo se le quita. ¿Se le va a quitar a Jesús? ¿Se le va a quitar las cosas que van a pasar en esos últimos días? Para que tú y yo, como creyentes, como cristianos, ¿qué? No tengamos miedo, mi hermano. Los que tienen que tener miedo son aquellos que no quieren nada con Dios. Si tú, tu relación con Dios está firme, está clara, no tenemos que tener miedo de esta palabra, Apocalipsis. Entonces, la próxima vez que tú leas o escuches Apocalipsis, que te dé gozo. Dios te va a revelar, te va a decir lo que va a venir. ¿Verdad? Entonces, como introducción, no más, para que usted sepa que en este libro, en Apocalipsis, y en griego se dice Apocalipsis. ¿Veis? Estamos aprendiendo griego. Apocalipsis, ayúdeme. Apocalipsis. ¿Ya? ¿Ya son griegos? La gran y final revelación del juicio final. De este mundo como lo conocemos. Y usted sabe que este mundo como lo conocemos empieza desde el diluvio hasta ahorita. Va a ser transformado, va a ser cambiado. Los judíos dividen el tiempo y nosotros creemos en el Dios de los judíos, ¿verdad? Y sabemos que Jesús es el Mesías. Entonces, las influencias de ellos tienen influencias en nuestras vidas como cristianos, ¿verdad? Ellos dividen el tiempo en dos. La era de hoy, que es desde el principio de Adán, ¿verdad? Hasta la segunda venida de Dios en justicia. Esas son las dos eras. Todo entre medio se le dice Apocalipsis. La revelación de lo que Dios nos está enseñando y diciendo. Entonces, tú y yo esperamos ese tiempo donde esta era que conocemos va a acabar y terminar. ¿Tiene qué, mi hermano? Porque si te pones a pensar, estamos esperando la venida de Jesús a que Él venga y establezca su reino. ¿Cuántas veces usted escuchó que Jesús dijo que había venido a establecer su reino? Eso es lo que Él se refería, a establecer su reino, Él como rey. Y tú y yo, parte de ese reinado. Algunos de nosotros no nos gusta ser, queremos ser parte del reinado, pero no queremos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos en ese reino. Pero esa es nuestra esperanza de que Jesús va a venir a establecer su reino. Y cuando nos embarcamos en el estudio de Apocalipsis, nos vemos proyectados a un mundo diferente. Vamos a leer acerca de estas criaturas que nos asustan. Escenas que nos dan miedo. Y a veces no podemos entenderlo o comprenderlo. O imaginarnos cosas así. Y es muy diferente, revelación como libro en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Es diferente a los demás. ¿De acuerdo? Sí. Nos habla de las cosas que van a venir. Aquí puse, se espera la intervención directa de Dios en este mundo en que vivimos. Lo esperamos. Tiene que venir, mi hermano. Él dijo que iba a venir y va a venir. Entonces lo vamos a esperar, lo estamos esperando. El Apocalipsis nos habla acerca de ese tiempo, cuando Jesús venga. El pecado de la era presente. ¿Verdad? La era presente, y específicamente el pecado, tiene que recibir justicia. Tiene que. Entonces, Dios va a venir a hacer justicia. Pero, ¿sabe? Tú y yo como creyentes, para nosotros cuando Jesús regrese, es bendición. ¿Me escuchó? Que no nos asuste. Jesús va a venir a bendecirnos. Somos parte de su reinado. Entonces, como les dije, la idea detrás de este libro, el tema principal de este libro, es de que Dios, Jesús, nos va a revelar lo que va a suceder antes de que Él venga a establecer su reino físicamente por segunda vez. La primera vez, Él vino en mansedumbre. Vino en amor. La segunda vez, mi hermano, va a venir como juez, a establecer su reino como rey. ¿Ven? Tiene que pasar y así va a ser. Se dice que este libro fue escrito en el año 95, después de Cristo. Si Jesús murió a los 33, 65 años después, este libro fue escrito por Juan. Y fue escrito durante un periodo donde se dice que, le dicen, el malvado emperador romano dominiciano. Él perseguía, no solo a los judíos, sino específicamente a los cristianos. Porque Él quería que lo adoraran como Dios. Y los judíos y los cristianos decían, no, tú no eres Dios. Sabemos quién es Dios. Entonces, porque ellos se negaban a adorarlo, Él los perseguía y los mataba. Entonces, Juan, el apóstol quien escribió este libro, está escribiendo a personas que están sufriendo bajo ese dominiciano, ese emperador. Aquí, pues, entonces los creyentes en ese tiempo tenían que elegir a César o a Cristo. Va a llegar un día, mi hermano, donde tú y yo tenemos que decidir si vamos a seguir a adorar a César o a Cristo. Su elección, César o Cristo, marcaba si vivían o morían. Entonces, cuando tú y yo leamos este libro, tengamos eso en mente. Y te pido y te invito a que no te enfoques tanto en los detalles. Hay muchas opiniones acerca de Apocalipsis y de los días finales. Te pido, mi hermano, que te enfoques en Cristo. No en los detalles y que no empieces a pelear con un hermano o con otro. Que estás bien, yo estoy bien, no. Sino que nos enfoquemos en Cristo. Me gusta lo que dijo Billy Graham. ¿Conocen a Billy Graham? Sí, famoso, ¿verdad? Falleció. He's having a good time in heaven. Pero diré lo que dijo él. En lugar de perdernos en las cosas pequeñas, debatiendo todos los detalles, porque hay muchos detalles, debemos dar un paso atrás y captar la majestuosidad del gran diseño de este libro. ¿Escuchó? No nos perdamos en los detalles. Sí, hay que estudiarlos y entender, pero no te estanques ahí. No pierdas la mirada de Jesús. También dice Craig Keener, que es un profesor de estudios bíblicos, dice, podemos reconocer ambigüedades e incertidumbres, porque va a haber muchos, mi hermano, y no nos vamos a perder. Les prometo que no nos vamos a perder. Vamos a tener en mente a Cristo a través de este libro. ¿Ok? Pero dice, e incluso diferir de otros cristianos en algunos escenarios del tiempo del fin. Y hay muchos, hermanos, que antes de que venga Jesús esto tiene que pasar, y esto y lo otro. Y escuche, dice, pero las aplicaciones más importantes para nuestras vidas hoy son muy claras. Y en eso me voy a enfocar. ¿Ok? Cuando estudiemos este libro nos vamos a enfocar en cómo Jesús, a través de este apocalipsis, esta revelación nos va a ministrar a nosotros. ¿Ok? Aquí puse muchos detalles en el libro de Apocalipsis. Son discutibles. Pero el presupuesto, plan final de Dios para la historia como la conocemos hoy, eso no cambia. Este mundo como se conoce, esta estructura, los gobiernos, el pecado, todo eso va a terminar. Porque Jesús va a venir a reinar. ¿Lo esperan? ¿Tenemos qué? Ahí tengo una lista de mensajes principales para todos nosotros. Porque hoy es nuestro primer día de este libro. Y ahí son varios puntos. Y los puse, y hice un papel al final del servicio. Va a estar ahí atrás, no lo va a tener, y quiero que se lo lleve, para que cuando usted lea este libro en adelantado, su tarea. ¿Ok? Pueda tener estos principios principales en mente. Por ejemplo, Dios es asombrosamente majestuoso y soberano en nuestros problemas. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? Noche mentira. Todos, ¿verdad? Pero no se olvide que Dios está sobre todo eso. Dos, el sacrificio de Jesús como el Cordero, finalmente trae la liberación completa para aquellos que confían en Él. ¿Confías en Jesús? Mire, liberación completa. En este libro, en esta revelación, vamos a mirar eso. Tres, los juicios de Dios sobre el mundo son para notificar al mundo que Dios vengará a su pueblo. Amén. ¿Cuántos de ustedes han visto a pecadores que se la sacan con la suya? Y tú quieres dar juicio ahí de repente. No te preocupes. El día viene donde Jesús lo hace. Cuatro, independientemente de cómo aparezcan las cosas, a corto plazo, nosotros tenemos nuestras vistas a corto plazo. ¿Sí? No eché mentira. Sí. Queremos todo al instante. ¿Verdad? Drive-thru, fast food. Ahorita. Pero tenemos que mirar a nuestro final, que es la eternidad con Jesús. ¿Verdad? Dice, a corto plazo, el pecado no queda sin castigo, y Dios juzgará. Vamos a mirar esto aquí. ¿Qué sigue? Dios puede lograr sus propósitos a través de un remanente pequeño y perseguido. ¿Eres perseguido? No te preocupes. Dios te va a usar. ¿Verdad? Para hacer su voluntad. Antes de que vayamos a los otros puntos, y como les dije, la hoja ya va a estar atrás. Pero, iré para que tengan una idea. Muchos de los eventos en Apocalipsis, aún son futuros. Futuros. Van a tomar lugar en el futuro. Sin embargo, ahora que tenemos tecnología y la internet, mi hermano, estamos conectados a todo. ¿De acuerdo? Considera el renacimiento de Israel como una nación. ¿Ve? Cuando Juan escribió este libro, Israel no era nación, pero ahora es. Quiere decir que nos estamos acercando, ¿verdad? A la segunda venida de Jesús. Eso es uno. Rusia como potencia mundial. Cuando Juan escribió esto, Rusia no estaba en la escena. No era una potencia mundial. La conciencia colectiva de las naciones europeas. Se están juntando, están pensando igual. ¿Verdad? El despertar de China. El gran poder chino. La riqueza e influencia de las naciones árabes. El resurgimiento del islam militante. Quiebra política y moral de las naciones. ¿Eh? U.S. ¿Eh? ¿Eh? La amenaza de guerra nuclear. ¿Sí? Está ahorita, mi hermano, en Ukraine. Que eso es lo que nos preocupa. El levantamiento de la anarquía. Apostasía en la iglesia. El surgimiento de una cultura de drogas. Everything's legal. Avances en la apuesta de la ciencia y la tecnología. ¿Cuántos de ustedes, de verdad, y no son mentiras. ¿Por qué digo eso? Porque son mentirosos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pensaban que iban a hacer su teléfono para hacer FaceTime 10 años atrás? Nadie. Y ahora, hey, FaceTime. Ni quieres hacer FaceTime, ya. Porque es muy fácil, ¿verdad? Mire los avances de la tecnología. Todos conectados a esto o a lo otro. Y escuche. Amenaza ecológica para el planeta. ¿Verdad? Está lloviendo todos los días. No me gusta. Es el cambio de clima, ¿no? Se dice. Pero, mire. Y pandemias. ¿Cuántos de ustedes tienen experiencia con las pandemias? COVID-19. Coronavirus. El 17 de marzo, que viene, van a ser tres años. Tres años. ¿Cuántos de ustedes sabían que eran tres años que empezó el tal COVID? Mire, y aquí está todavía. ¿Cuántos se asustaron a través de COVID? Yo me asusté. Yo me cuidé. Yo estaba al tanto de esto o lo otro. ¿Cuántos de nosotros nos encerraron en la casa? Pues, tres años. No podíamos ir acá y allá. La máscara y todavía. Tenemos que cuidarnos, claro. Y ser sabios en esto o en lo otro. Pero, mire. Todas estas cosas están pasando. Y aquí puse. Independiente de esto que acabo de leer. El tiempo del fin no ha llegado. ¿Me escuchó? No te asustes. No ha llegado el tiempo del fin. Pero va a llegar. Y tenemos que estar contentos, gozosos y alegres porque va a llegar. Porque Jesús viene. Aquí puse. Apocalipsis como libro de la Biblia es difícil de leer. Pero su estudio trae infinitas recompensas porque contiene la fe resplandeciente de la iglesia cristiana en días cuando la vida, o hoy, se parezca una agonía, ¿verdad? Y la gente está desesperada. Este libro nos va a dar esperanza en Jesús, en el Dios que nosotros creemos y alabamos. Entonces, leamos este libro con esperanza en Cristo. El otro, cosas principales que tengan en mente cuando leamos este libro, ahí va. Una, la adoración nos lleva del dolor por nuestros sufrimientos a los propósitos eternos de Dios, vistos desde una perspectiva celestial. Cuando tú estés pasando, y esto es para mí, por algo que te hace sufrir emocional, mental, físicamente, tengamos nuestra perspectiva en lo celestial, mi hermano, para poder atravesar por eso. Y aquí vamos a leer de estas personas, mi hermano, y en el tiempo de Juan que estaban sufriendo, ellos tenían que tener su mirada en Cristo para poder seguir adelante y soportar y dar su vida por lo que ellos creían. Mire, dos, declarar a Cristo invita a la persecución. No me ha contado usted, pero de seguro aquí hay personas que han sufrido persecución por su propia familia. Te convertiste en cristiano, ya ni te hablan, ni te llaman, ni te miran feo. Pior si empiezas a compartir con ellos lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero oíde, eso invita. Si tú declaras ser cristiano, automáticamente, persecución. Tenemos que decidir, mi hermano, cuando venimos a Jesús, si vamos a levantar esa cruz. Si vamos a morir por él. Y aquí vamos a leer acerca de eso. Las personas que deciden seguir a Cristo van a morir. Vale la pena morir por Cristo. Aquí, existen contrastes radicales entre el reino de Dios y los valores del mundo. Amén. Son opuestos. Y vamos a leer aquí, en este libro. La esperanza que Dios ha preparado para nosotros supera nuestro sufrimiento presente. Cuando estemos sufriendo, hermano, piensa en tu futuro eterno. Que eso te guíe, te lleve hacia adelante. Y el último. El plan de Dios y la iglesia finalmente incluyen representantes de Guatemala, de México, de Honduras, Nicaragua, Perú. Y ahí sale. De muchas partes, mi hermano. Ese es el pueblo, esa es la iglesia de Dios. Entonces, tenga eso en mente cuando leamos este libro. ¿Ok? Y ahí va a estar la lista atrás, si quiere llevárselo. Entonces, vamos hoy a leer los versos del 1 al 8. Y cuando vayamos más adelante, voy a traer otros detalles concernientes al libro de Apocalipsis. Pero hoy vamos a leer los versos 1 al 8. Y en estos versos, vamos a mirar la voluntad de Dios en acción. Y vamos a notar de que va a haber escenas en el cielo y escenas en la tierra. Algunos de los temas que vamos a leer hoy es, ¿quiénes son los autores de este libro? ¿Quién escribió este libro? Vamos a leer quiénes son. ¿Y quiénes son los agentes que llevaron esta revelación, este Apocalipsis, a las iglesias de ese tiempo? ¿Y hoy en día a nosotros? Y escuche, va a haber bendiciones para aquellos que escuchen, lean, y más importante, guarden lo que lean y escuchan. Hay una diferencia, ¿verdad? Muchos de nosotros leemos y escuchamos, pero no actuamos, no hacemos. Y aquí nos dice que hay una bendición cuando lees, escuchas y guardas. Y aquí vamos a mirar que esta es una carta, porque en realidad este libro es una carta. Que Juan, que Dios, que Dios a través de Juan le dio a las iglesias. Y aquí se van a mencionar siete iglesias. Y existían esas iglesias. Y vamos a leer Jesús el Libertador, el Testigo Fiel, el Gobernante de Todos, el Todopoderoso. Y vamos a mirar una promesa final y una afirmación. Una afirmación por qué este libro fue revelado, fue dado a la iglesia. Ok, so, aquí tengo cuatro palabras griegas, para que podamos decir que sabemos griego, ok. La primera, y así se escribe, Apocalupsis, ¿recuerdan? Revelación, quitar el velo, descubrir algo. Nosotros vamos a descubrir, a quitar el velo de este libro que a veces, no nos va a asustar después de esta. Que no nos asusta, ¿verdad? So, revelación, duolos, que es esclavo, siervo. Y quiero que usemos esclavo. Porque hay una, esclavo quiere decir que tú no tienes derecho a nada. ¿Ok? Si tú eres un esclavo de Dios, lo que Dios diga. Y Juan, cuando escribió este libro, dice que él era un esclavo de Dios. Y también vamos a leer acerca de charis, o gracia, favor inmerecido. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido favor inmerecido? Queremos que alguien nos dé algo y le vamos a dar, si no nos da, no les damos. Pero Dios nos dio, nos da, a que no le demos gracia. Y este es el que me gustó a mí, el todopoderoso. Tal vez la próxima vez, Luis, Jael, Roberto, cuando cantemos, en vez de decir todopoderoso, a ver si pueden decir eso en griego, pantocrator, el todopoderoso, me gustó esa palabra, pantocrator. Mira cómo se oye, ¿no? El todopoderoso, es alguien que tiene control de todo. Ese es nuestro Dios. ¿Ok? So, tengas en mente. Ok, vamos a leer los versos 1 y 2. Y como les he dicho, yo uso la NTV, la versión NTV, pero también uso la NIV, nueva versión internacional y la Reina Valera, para preparar. Pero, veamos. Verso 1 y 2 dice, esta es una apocalipsis, ¿verdad? Revelación de Jesucristo. ¿Ve? Nos va a revelar a Jesucristo. La cual Dios, Padre, dio para mostrar a sus siervos, a sus duolos, a sus esclavos, los acontecimientos que deben suceder pronto. Recuerde, esta revelación, esta carta fue para esa iglesia, esos cristianos que estaban sufriendo bajo dominiciano. No se nos olvide eso. ¿Ok? Dice, Él envió a un ángel. Recuerde, ¿cuál es otra palabra para ángel? Mesajero, siervo. Dice, Dios Padre, Jesucristo, a través de un mensajero, de un ángel, ¿verdad? Dice, a presentarle esta revelación, este apocalipsis, a su siervo Juan, al esclavo Juan. ¿Quién relató con fidelidad todo lo que vio? No se nos olvide eso, que lo que estamos leyendo en esta carta es lo que Juan vio, lo que Juan escuchó. Y cuando Él nos revela, cuando Él nos da esa información, Él va a usar palabras, símbolos que las iglesias de ese entonces entendían, reconocían. Tal vez estos símbolos, estas ideas sean extrañas para nosotros, pero que no se nos olvide que eran para ellos en esos entonces. ¿Ok? Dice, este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, esta es una revelación, algo que tú y yo vamos a descubrir acerca de Jesús. Jesús es el enfoque, mi hermano, de este libro. No es el anticristo, no son esas, esas, ¿cómo se dice? Creatures extrañas y raras. ¿Eh? El enfoque es Jesús en este libro. Aquí puse, este libro fue escrito por Dios el Padre para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahí es donde los debates salen entre los creyentes. ¿Qué es lo que, qué es pronto? Pero, para que tengan una idea, pronto es, de repente van a pasar, rápidamente, sin mucha advertencia. Van a llegar, así, de repente, pronto. Acontecimientos del fin. Una vez iniciados esos detalles del fin, se van a ir así rapidito. Como les dije, tres años en COVID. Ponte a pensar, se fueron así. Entonces, así, pronto. Siervos, como les dije, ahí mencionó a Juan varias veces, ¿verdad? El esclavo, una persona que no tiene derecho a sí mismo. Lo que Dios, lo que el patrón, el jefe diga, eso es lo que tienes que hacer. Y Juan dice, yo solo escribo y relato lo que yo vi y lo que yo escuché. Y aquí puse, Apocalipsis habla de eventos que tendrán lugar en el cielo y en la tierra. Y así vamos a leerlo. Por ejemplo, el capítulo uno es cosas que están pasando en el cielo, que Juan está viendo en el cielo. Capítulo dos y tres son cosas que están pasando acá en la tierra. Y así sube y baja. Vamos de escena en escena. Aquí puse Santiago uno, dos. ¿Usted ha escuchado este verso? Ay, lo cantamos, ¿no? Dice, Dios bendice a los que soportan con mucha, 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 mucha paciencia las pruebas y las tentaciones. ¿Ahí te identificas? ¿Eres paciente? Dice, porque después de superarlas, tienes que superarlas. Recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Amas a Dios, amas a Jesús, vas a superar esa prueba, ¿verdad? Tenemos que... Dios es mayor que nuestras pruebas, mi hermano, que no se nos olvide. Cuando leamos este libro, vamos a mirar cosas allí que solo con Dios se pueden superar. Juan, como profeta y pastor, les está escribiendo a siete iglesias físicas. Como les dije, es una carta que él escribió y mandó a estas iglesias para animarlas en un tiempo que era difícil para ellos. Aquí puse, el Señor de la Historia nos llama a mirar más allá del presente al plan último de Dios. Eso es para mí, porque yo, cuando el problema viene en mi vida, me enfoco en eso allí. Tengo que mirar detrás, ¿verdad? De eso, que me estorba, que me preocupa, y mirar a Jesús, mirar a Cristo, para poder seguir adelante. El punto de este libro es que Dios asegura a su pueblo ayuda en tiempos de angustia. No está solo, Dios está ahí. El amor de Dios por su pueblo es continuo y permanente. ¿Escuchó? El amor de Dios siempre está ahí, mi hermano. No vacila, así. No, está constante. Sí, el juicio final se acerca. ¿Escuchó? Tiene que. Pero Dios promete velar por nosotros. ¿Ok? Cuando Jesús venga, y si tú eres hijo, hija de Él, es bendición. Y si no, you better be scared. ¿Verdad? Ok, leamos el verso 3. Ahí la nota está mal, pero es Apocalipsis 1, verso 3. Y esto es que, aquí voy a tomar un poco de tiempo, porque esto es importante, ¿verdad? Dice el verso 3, capítulo 1 dice, Dios bendice al que lee, a la iglesia, las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje, y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Dios bendice al que lee, muchos de nosotros, we take it for granted, ¿cómo se dice? Lo, 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 lo damos de menos, de que todos pueden leer, o que todos pueden oír. No, mi hermano, no todos pueden leer, dice, bendito el que lee, o el que escucha también, pero dice, el que obedece, dice esta versión, pero otra, otra versión dice, el que guarde, lo que este libro, lo que esta revelación, da a las iglesias. Entonces, te invito, a que no solo leas, escuches, pero que guardes, que obedezcas, que actúes. ¿Recuerdas San Marcos? Que Jesús no solo habló, sino Jesús actuó, es la misma idea aquí, Dios espera esa de nosotros, que no solo leamos, escuchemos y no hagamos nada, tenemos que actuar. Aquí puse, obedecer, guardar, atender, cumplir, recibir, observar y hacer. ¿Cuál te gusta? ¿Quieres guardar? ¿Quieres atender? ¿Quieres cumplir, recibir, observar o hacer? Es un privilegio leer y escuchar la palabra de Dios, ¿escuchaste? Es un privilegio, porque muchos no tienen ese privilegio, mi hermano, de leer o de escuchar. Muchos de nosotros nos damos por hecho, pero no olvidemos que muchos aún hoy no pueden leer ni oír, ¿verdad? Si alguien no oye, tal vez pueden leer, si no, ayuda, bendice en una forma u otra, porque es una bendición. Me gustó esto que puse aquí, cuando me he preparado, dice, No hay cristianismo real en cualquiera que lea y escuche, pero deliberadamente ignora el consejo de Dios. Podemos leer y escuchar, pero si a propósito no guardamos lo que Dios dice. Si nos queda saco, no lo ponemos. Aquí puse la máxima consumación de la voluntad de Dios para esta tierra y época, tal como la conocemos, va a llegar. La venida de Jesús es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento. Tú y yo vamos a identificarnos con estas iglesias. Que estuvieron en ese tiempo, pero que ahora ya no son. Mire, Isaías 28, 21 a 23. Esto no es algo nuevo, mi hermano, de que Dios va a venir a establecer su reino. Isaías, muchos años antes de Jesús, mire, lo que está diciendo aquí. Isaías 28, 21, 23. El Señor vendrá. Otras versiones dicen, Jehová vendrá. Como lo hizo contra los filisteos. En el monte Perazín. Y contra los amorreos en Gabaón. Vendrá para hacer algo extraño. Vendrá para hacer algo poco común. El Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, ha dicho con claridad que está decidido a aplastar toda la tierra. ¿Te imaginaste eso? Así que no se burlen más. De lo contrario, su castigo será aún mayor. Escúchenme. Escuchen y presten mucha atención. Jesús, Dios, va a venir a juzgar a este mundo como lo conocemos. Tiene que. Y como les dije, desde hace mucho antes, ha sido profetizado que va a suceder y va a pasar. Entonces, Apocalipsis nos va a dar detalles acerca de ese tiempo antes de que Jesús venga. En juicio. Entonces, leamos versos 4 y 5. Capítulo 1. Te invito a que lees, escuches y apliques. Amén. Verso 4. Aquí Juan se identifica. Dice, yo, Juan, les escribo esta carta a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Gracias y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. ¿Quién es esa persona? Jesús, ¿verdad? Y del espíritu de siete aspectos que están delante de su trono. Y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas. El primero en resucitar de los muertos. Y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea aquel que nos ama. Y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Qué bonito, ¿no? Aquí está la Trinidad. No sé si usted miró. Esa palabra no está en la Biblia, pero aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo representados. Dios. Voy a hablar un poquito acerca del espíritu de siete aspectos. No está hablando de siete espíritus, ¿ok? Es uno que tiene diferentes cualidades, caracteres. Se manifiesta en siete aspectos. Pero antes de eso, quiero que notemos a las siete iglesias. Estas eran siete iglesias. Ahí tengo un mapa. Estamos relacionados a Turquía, ¿verdad? A Turquía. Recuerda el terremoto que pasó en febrero, que estuvo devastador en Siria y Turquía. Ahí donde está esa flecha roja, donde está Gaziatet, ahí es la área donde ese terremoto tomó lugar. Turquía es donde estas iglesias estaban, en Asia, que era Éfeso. Esmirna. Aquí las tengo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Para la próxima semana vamos a leer acerca de dónde estaba Juan. Estaba en la isla de Pasmos, exiliado. Pero ahí Pasmos está a la izquierda de Éfeso, en ese mapa. Y si usted se pone a pensar, es una carta que él mandó a las iglesias. La primera de seguro fue a Éfeso, porque está más cerca de Zapalmos. Y recuerde, no tenían imprenta, no tenían WhatsApp, no tenían la internet para mandar o la imprenta para imprimir las cartas. Eso era una que él mandó a Éfeso. Y después me imagino que de Éfeso el corredor fue a Esmirna, el que llevaba la carta. Y la leyeron en Esmirna. Y luego en Pérgamo, Teatira. Se dice que la distancia entre estas iglesias era de 30 a 40 millas. Y estas eran solo iglesias centrales. No quiere decir que eran las únicas iglesias en esa área. Me imagino como Éfeso tal vez era San Diego. Esmirna era Los Ángeles. Pérgamo era San Francisco. ¿Me entienden? Era algo así. Donde decía, mira, tenemos una carta de Juan. Vengan todos de alrededor y vamos a leerla. Y claro, tal vez cuando se leyó la primera vez había escribas que empezaron a escribir. Y pónganse a pensar. A nosotros hoy en día es fácil. ¿Quieres algo? Go online y ahí sale Google. En ese entonces. Entonces estas eran siete iglesias. Que ya no están hoy ahí en día en Turquía. Pero esa era la área donde ellas estaban. Y Juan les está escribiendo a ellos. En el verso 4 leímos que dice, gracia y paz. Gracia a favor inmerecido. Una carta que Juan le está diciendo a las iglesias a las 7. Que la gracia, el favor inmerecido de Dios sea con ustedes en estos tiempos que están pasando, que están siendo perseguidos. Y más importante para mí, paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Juan les dice, gracia y paz a ustedes, iglesia. Que nosotros tomemos eso. Que solo podemos tener paz en Dios. En lo que nos esté pasando en nuestra vida. Aquí donde dice, el espíritu de siete aspectos. Es una referencia a Isaías 11, 2. Como les dije, siete formas en que el Espíritu Santo se manifiesta. Siete atributos o carácteres o ministerios del Espíritu Santo. Y en Isaías 11, 12 ahí los identifica. Dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu de sabiduría. Aquí va a identificar a los siete. El Espíritu del Señor. O sea, de Jehová, de Dios. El Espíritu, Dios. El Espíritu de sabiduría. El Espíritu Santo es sabio, ¿verdad? El Espíritu de entendimiento. El Espíritu de consejo. El Espíritu de poder. Sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, no podemos hacer nada. El Espíritu de conocimiento. Y de temor del Señor. Y este Espíritu de temor es de reverencia a Dios. Entonces, aquí el Espíritu Santo es identificado en el verso 4. ¿Ok? Entonces, no nos pensemos que está hablando de siete espíritus. Solo hay un espíritu. ¿Ok? Y luego también menciona a Jesucristo el testigo fiel en el capítulo 5. En el verso 5. Y ahí está el testigo fiel. El que va a testificar a nuestro favor. Si tú vas a corte, y espero que vayas por cosas buenas, tú quieres a un testigo, ¿verdad? A un testigo que diga la verdad y que te respalde en tu historia, ¿verdad? Así aquí Jesús es la persona que tú y yo tenemos que tener a nuestro lado. Cuando seamos ya llevados ante el juez. Jesucristo es el que va a responder por ti y por mí. También dice que es el primero en resucitar, ¿verdad? Y es el principal y es el rey de todos. Y el último del verso 5 dice, nos ha librado del pecado. Y la palabra, la raíz de esa palabra es de que como si tú estuvieras encadenado del pecado, por el pecado, que Dios te, que Jesús te ha librado. Mira, qué bonita esa escena, ¿no? Estabas encadenado, amarrado. Y Jesús vino y te liberó, te liberó de eso. Somos libres. Leamos el verso 6. Apocalipsis 1. Aquí, hablando de Jesús, el verso 6 dice, Él, o sea Jesús, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él, a Jesús, sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Usted me ha escuchado decir que tú eres un sacerdote. Aunque no tengas el traje de sacerdote, eres sacerdote. Y simplemente en latín, sacerdote, significa y dice que es alguien que construye puentes. Y sabes, tú eres un puente que Dios usa para que los que no conozcan a Él, vengan a Él. Y para que Dios, a través de ti, conozcan a Dios. Entonces, eres sacerdote. Aquí dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Somos un reino. Somos del Rey. Y como hijos del Rey, tú eres realeza. You're royalty. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Sí? Mira a tu alrededor. Mira, dile, tú eres una reina, un rey, un príncipe, whatever you want. You're royalty. Sí, de verdad. Aunque no quieras, mi hermano. Y eres ese puente que Dios usa para conectar a las personas que están perdidas. ¿Ok? Entonces, no, 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 no le saques. You're a sacerdote. You're royalty. Recuerda, cuando camines, eres royalty. Estás representando a Dios, ¿ok? Eso es para mí, ¿ok? Aquí ya puse eso. Bueno, primero de Pedro 2.9. Si no me cree que somos sacerdotes. Dice, primero de Pedro 2.9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey. Una nación santa. Mire, posesión exclusiva de Dios. Aunque quieras correr, no vas a salir de él. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Mire, el puente. Pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Cuántos de ustedes de nosotros andamos en la oscuridad, verdad? Y ahora podemos ver porque andamos en la luz de Cristo. Ok, ya vamos a terminar. Soleamos los versos 7 y 8. Mire, esta es la carta, ¿verdad? Que nos va a dar esperanza. Una carta que fue escrita para esas iglesias que estaban siendo perseguidas. Mire lo que dice el 7. Miren, Él viene en las nubes del cielo. Y todos lo verán. Incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir. El Todopoderoso. Nuestra esperanza, tú y yo tenemos que estar viendo, esperando a esa escena cuando Jesús venga a establecer su reino. Jesús viene otra vez, mi hermano, por segunda vez. Le dije, la primera vez, mancito, en amor. La segunda vez, como juez, atrajo justicia a este mundo que no quiere nada con Él. Aquí dice el alfa y la omega. Alfa es la primera letra del alfabeto, ¿sí? La griego. Y la omega es la última. So, como no tiene, Él es, abarca todo. Dios. Podemos decir lo mismo que en el Antiguo Testamento. Yo soy quien soy. No le falta, no le sobra. Está completo. La primera y la última letra. En otras palabras, Jesús dice, yo soy el que soy. Dios es absolutamente completo. Es omnipresente. Está en todas partes. Él sabe todo. Y, como les dije, el Todopoderoso, el Pantocrator. Nada, sí, nada puede alejarnos de Él. Porque es el Todopoderoso. Tito 2, capítulos 2 al 14. Tito 2 dice, Y se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno, debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras, anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revela la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este libro, mi hermano, es esa revelación en ese último día de Jesucristo. La gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. Para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones o obras. Para eso fuimos llamados, mi hermano. Y eso esperamos. Verlo. Cuando Él sea revelado. Cuando se quite ese velo y Él venga por su iglesia. Él dio su vida en amor por ti y por mí. Y por así, y por ser así, somos libres, como les dije. Y Seías 44, 6. Dice, así dice el Señor, oh Jehová. El Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Tú crees? En un Dios así. El Todopoderoso.